Bueno, observando la situación, mejor dicho, un nuevo curso que ha tomado el río Blanco y tratando de llevar el mensaje a la población que está en la zona para que tenga precaución y tratando de evitar daños mayores. ¿Se observa que hay comunidades aquí que están muy aisladas? Sí, tenemos acá el lote Carmelita, son más de 30 personas en Agualinda, la misma cantidad, y bueno, se ha suspendido todo lo que es la actividad escolar y atrás podemos observar un nuevo curso del río Blanco, que es muy peligroso porque puede haber dos cursos paralelos que pueden afectar a la luta número 50 y bueno, todo lo que significa en cuanto a economía. ¿Ustedes están observando y están analizando las familias que están aisladas? Exactamente, desde ayer estuvimos trabajando junto con Gendarmería y Bomberos de Agoblanca a través de Concaya, Lancha y Salvavidas, hemos llegado a cada uno de los sectores llevando nuestro aliento y vivir en algunos casos puntuales. Manuel, no hay antecedentes, usted es nacido y criado además aquí. Exactamente, o sea, nunca ha sucedido, nunca hemos tenido esta situación, así que se está evaluando el porqué. Sabemos que ha llovido mucho, pero hay otros factores, tanto climático y también el tema del hombre, el trabajo que está haciendo el hombre. ¿De fondo se observan cañaverales y agua, pareciera como si fuese un río? Estábamos charlando con gente que vive hace muchos años acá y va a costar seguramente hacer la cosecha de la caña porque todo está inundado, así que seguramente que en el futuro también va a perjudicarme. ¿Estuvieron socorriendo algunos vecinos también lugareños? Sí, intentando ellos de pasar el río, llegar a su lugar de destino, se pudo rescatar una persona que recién intentó cruzar en una moto. Muchas gracias. No, nos vemos en el próximo. ¡Aquíあと sí! Estamos en el próximo. ¡Fnychкоens t merecenased! ¡Cállt